hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción bien ya saben que solemos elegir un personaje y que no que es de ficción ya sea de cine ya sea de televisión ya sea de cómic de novela y lo que hacemos es contarles su biografía basándonos en dichos medios bien hoy vamos a hacer la biografía de desmond maíz bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos desmond maíz conocido en industrias astergo como sujeto 17 es el principal protagonista de la saga de videojuegos assassin's creed cuyos antepasados fueron altair in la had hecho auditores edward kenway hay zan kenway y conor kenway el primer nombre de este personaje es una fusión de los apellidos de los creadores de la saga patrice de silets y james raymond desmond nació en un escondite de los asesinos en colinas negras al oeste de rapid city en eeuu conocida como la granja el escondite era un campamento fuera de toda comunicación con una población de alrededor de 30 personas por lo cual llevaban un estilo de vida nómada desmond fue entrenado junto con otros niños bajo la supervisión de william miles su padre que resultó ser extremadamente intenso a menudo asustando a desmond se destruyó también a ser siempre cuidadoso con sus enemigos aunque a medida que crecía desmond se aburrió mucho de las historias de guerra sobre los asesinos y los templarios y subestimó la influencia de astergo sobre el mundo finalmente no aguantó la obsesión de sus padres por ello decidió abandonar la granja en su decimos sexto cumpleaños desmond decide huir de la granja su formación le fue muy útil ya que fue capaz de escapar y evitar que los asesinos lo encontrarán después desmond viajó haciendo auto esto por algún tiempo hasta finalmente se encontró con una persona que le aconsejó fue que fuera nueva york incitándolo a irse a la metrópoli mezclarse con la muchedumbre desmond finalmente útil y obtuvo un empleo como barman y queriendo evitar a los asesinos en desmo nunca usó su verdadero nombre y se aseguró de usar sólo efectivo para comprar con el tiempo trató de iniciar una nueva vida pero comenzaba a echar de menos a su familia de sus viejos amigos por desgracia para él desmond fue minal finalmente encontrado por astergo tras ser rastreado a través de una huella dactilar necesaria para su licencia de motocicleta posteriormente fue secuestrada por astergo entertainment actuales templarios quienes lo llevaron a un laboratorio en italia septiembre de 2012 desmond estuvo cautivo en las instalaciones de astergo para su uso como un sujeto del proyecto ánimos el ánimo será una máquina que podía leer los recuerdos de los antepasados de la gente a través de la memoria genética esto se transmitía por el adn a sus descendientes en un primer momento el doctor warren biddy intentó acceder a la información que quería de la mente de desmond forzando la reproducción de los recuerdos pero fracasó barren y su asistente lucy steelman explicaron a desmond que estaban tratando de acceder a cierta memoria de su antepasado pero en sus conscientes de desmond se resistía warren advirtió a desmond que si se negaba a cooperar con sus esfuerzos le inducirían un estado de coma para continuar su labor y dejarlo morir cuando hubieran terminado sin muchas opciones de esmon estuvo de acuerdo en cooperar a partir de entonces de esmon exploró a través de los recuerdos genéticos de alta irin la han un hombre que fue miembro de la orden de los asesinos durante la edad media durante varios días de esmon estuvo bajo la atenta mirada de los templarios pero durante las noches se le dio de forma anónima un código que le permitió abrir la puerta de su habitación con la posibilidad de explorar el laboratorio cuando se le presentó la oportunidad de esmon utilizar la clave para acceder al ordenador del ánimos y después de haber robado la pluma de acceso de warren pudo tener acceso también al ordenador de warren a través de la lectura de emails privados de esmon aprendió mucho acerca de estergo así como del sujeto 16 quien le había precedido en el proyecto ánimos este sujeto parecía haber sufrido el efecto sangrado un síntoma causado por la exposición prolongada al ánimos finalmente con la ayuda de luz y los asesinos obtuvieron información sobre la captura de desmond y trataron de rescatarle pero fueron eliminados después del fallido intento de rescate warren se enteró de que este grupo de asesinos era de hecho el último grupo que había escapado de la granja ya que ésta había sido destruida luego sin la presencia de warren pvd y que lucy le informó a desmond de que la granja había sido encontrada abandonada y que sus padres probablemente escaparon durante esta discusión lucy se reveló a sí misma como un miembro encubierto de los asesinos posteriormente desmond alcanzó el objetivo de warren y descubrió la ubicación de numerosos fragmentos de ld a raíz de esto tres directivos de industrias a estergo ordenaron la ejecución de desmond pero su vida fue salvada por la intervención de lucy ya que ella les pidió el mantener a desmond con vida para volver a acceder a sus recuerdos si fuera necesario después de que los ejecutivos se marcharan desmond se dio cuenta de que él era capaz de utilizar la visión del águila una habilidad que compartía con altair que había aprendido a través del efecto sangrado al utilizarla por primera vez pudo observar las lealtades de warren y lucy así como de innumerables garabatos mensajes y rompecabezas pintados con sangre en las paredes y el suelo del laboratorio principal incluso en su propia habitación los garabatos mensajes y rompecabezas fueron escritos por el sujeto 16 clicca samaric desmond es prisionero de guerra de una guerra que no sabía que existía que enfrenta a los templarios y asesinos el ánimo le enseñó la verdad las cosas que ha visto que ha vivido mil años de historia han pasado ante sus ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina está usando la o bien usándole para buscar el fruto del edén una de las piezas conocidas como fragmentos del edén los templarios los recogen para mantener su poder y si los templarios se apoderan se apoderan de otro fragmento todo cambiará quieren que todos sean sus esclavos cuando trajeron a la de smont por primera vez tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirse tiene miedo de lo que puede ocurrir si no lo hace pero no puede hacerlo solo y tal vez no deba hacerlo ha encontrado a alguien lucy steelman y cree que está a su lado después de que desmond pasara algún tiempo solo en el laboratorio lucy volvió de repente cubierta de sangre y pidiendo a desmond que entrará en el ánimos de astergo antes de que descubrieran lo que había hecho desmond algo confuso accedió a su petición y logró sincronizar la mayor coincidencia genética entre él y el sujeto 16 que fue grabado en la memoria del núcleo del ánimos dentro del ánimos de su un experimento el nacimiento de otro de sus antepasados hecho auditores después fue sacado rápidamente para poder escapar los dos fueron detectados por la seguridad de astergo aunque lucy fue capaz de reaccionar lo suficientemente rápido para bloquear una puerta y mantener a los guardias lejos de ellos por desgracia se vieron obligarse a enfrentarse a dos guardias de seguridad que lucy rápidamente no que o sorprendiendo a desmond y permitiéndoles continuar sin ser detectados los dos entraron en un ascenso lo que les llevó una gran sala abierta llena de oficinas que albergaban un gran número de ánimos desmond seguía a luz y a través de las pasarelas laberínticas entre los bosques entre los bloques perdón con el fin de evitar las patrullas de los guardias los intentó ingresar un código en la puerta de otro ascensor pero fue rechazado lo que llevó a desmon a llamar instintivamente a su recién adquirida habilidad el sentido del águila al ver los botones necesarios para el código desmond abrió la puerta en su tercer intento sin embargo una vez que ambos habían alcanzado el aparcamiento fueron detenidos por guardias de astergo a los que tuvieron que vencer al llegar al escondite de los asesinos desmond conoció a dos asesinos más sean hastings y rebecca crane quienes habían trabajado anteriormente con luz y ellos le iban a entrenar como un asesino en cuestión de días gracias al efecto sangrado y así aprendería todo lo que aprendió de su antepasado es y auditores después de esto fue rápidamente conectado al enimos 2.0 donde comenzó a revivir los recuerdos de exío después de aprender las habilidades de exío desmond salió del ánimos 2.0 en parte para poner a prueba las habilidades que había aprendido pero también para descansar del ánimos ya que su exposición prolongada tendría efectos secundarios como le ocurrió al sujeto 16 su misión era activar los sistemas de seguridad del almacén y luz y dejó a desmond que encontrar el mismo la manera de llegar a todos los sensores sin embargo él comenzó a sufrir alucinaciones vividas de la tercera cruzada en un principio las visiones eran cortas y no era nada de lo que preocuparse pero después de terminar desmon estaba incapacitado ya que las visiones se volvieron muy reales de repente desmond aparece en acra una vez más como altair a través de la visión descubrió que altair y maría thor habían concebido un hijo que iba a ser también antepasado directo de desmond a la mañana siguiente desmond se había recuperado y regresó al ónimos 2.0 aunque no dijo nada a sus compañeros de lo que había sucedido a partir de allí continuó observando los recuerdos genéticos de hecho auditores finalmente desmond fue sacado rápidamente del ánimos 2.0 y al ver a los tres asesinos corriendo a reducir sus pertenencias se dio cuenta de que los templarios les habían encontrado cuando salió del ánimos 2.0 lucy le dio una hoja oculta con la insignia de los asesinos en el brazalete y le pidió su ayuda para escapar en el almacén se enfrentaron con guardias de aseguró de seguridad de estervo mandados por vídeos los cuales tenían la intención de llevarse a desmond juntos eliminaron a todos los guardias que les agredieron con desmona ahora totalmente sincronizado con hecho utilizando magistralmente su ojo oculta para matar a muchos de los guardias con el grupo derrotado warren se queda solo para hacer frente a desmond por su cuenta pero optó por el retirarse los cuatro asesinos huyeron hacia el norte hacia una cabaña con desmond conectado al ánimos dentro de la camioneta para que pudiera continuar la búsqueda a través de sus recuerdos mientras tanto los otros asesinos comenzaron a discutir la naturaleza de minerva y su discurso después del ataque de astergo los asesinos viajaron a monterigioni uno de los últimos lugares seguros de los asesinos en italia a medida que los templarios les buscaban a través de la utilización de torres de teléfono y de telefonía móvil el grupo de asesinos se vio obligado a instalar su equipo en el santuario ubicado debajo de villa auditoria mientras buscaban un camino hacia el santuario desmond a través del efecto de sangrado tuvo una visión de hecho que lo llevó hasta un saliente desde donde saltó desmond inmediatamente hizo lo mismo haciendo su primer salto de fe en una pila de heno desmond y lucy se dirigió al santuario a través de un túnel que fue utilizado por hecho y los habitantes del pueblo de monterigioni durante su huida de su huida después del ataque borgia en enero de 1500 mientras ellos pasaban a través de los túneles desmond veía más visiones y le hizo preguntarse el cual empezaría él hizo preguntarse cuándo empezaría a pintar símbolos en las paredes lucy entonces lo reprendió diciéndole que no bromear acerca de su estado y le recordó que el sujeto 16 estaba muerto y que tenía que concentrarse cuando los dos llegaron al santuario desmond vio otra visión de hecho sin embargo estaba muy viejo antes de abrir la puerta de la oficina de mario desmond vio los números 14 y 19 14 20 y 14 21 escritos en la pared que contó a los otros asesinos la teoría desea un era que los números se referían a fechas sin embargo admitió que tenía que hacer más investigaciones al respecto después de que el equipo estuviera totalmente configurado desmond se le dio la misión de conectar la electricidad hasta el santuario mediante la inserción de dispositivos construidos por rebeca en cuatro cajas eléctricas ubicadas alrededor de monterigioni lo que les permitiría acumular pequeñas cantidades de energía de cada fuente después desmond continuó con sus sesiones regulares del ánimos después de terminar en el ánimos desmond y los demás se enteraron de que el fruto del edén que poseía éxio estaba oculto bajo el coliseo al viajar a roma el grupo se separó desmond escaló a través de las ruinas del coliseo mientras que los demás siguen su camino en la furgoneta mientras se dirigía a lo más profundo del coliseo desmond vio varias visiones de yuno por el camino hasta que finalmente llegó a la basílica de santa maría en araquel por donde entran los otros asesinos al sincronizar su adn con un pedestal extraño varias palancas y estructuras aparecían por la basílica donde una breve visión de hecho mostró a desmo en el camino para subir en el camino aparecieron más visiones de yuno que le explicaron que las criptas se construyeron como los únicos lugares adecuados para esconder el conocimiento al final desmond llega a una estructura con una palanca donde vi una visión de hecho activando la desmond también bajo la palanca lo que provoque otro pedestal apareciera del suelo una vez más sincronizando su adn con el pedestal desmond activó un ascensor que llevó a las es a los asesinos a la gran crista que había debajo en el centro se encontraba el fruto la única forma de llegar hasta él era escalar desmond maniobro su camino alrededor de la crista y activó varias palancas todo el rato viendo visiones de yuno por último la escalera que conducía al fruto estaba activada y los asesinos observaron varios símbolos que se proyectaban alrededor de la habitación mientras caminaban hacia la pieza del edén sin embargo cuando desmond cogió el fruto del edén de su pedestal soy olavo de yuno diciendo que el adn de desmond había activado el fruto y uno entonces tomó el control del cuerpo de desmond a través del fruto y le obligó a apuñalar a la luz y en el abdomen con su hoja oculta después de desplomarse en la crista del coliseo desmond fue sacado por los asesinos él estaba en shock por la terrible experiencia su cuerpo inconsciente fue recuperar el transportado a un lugar desconocido durante este tiempo desmond fue colocado de nuevo en el ánimos por william miles y otra persona no identificada durante esta sesión el cio y leonardo da vinci descubrieron una crista más pequeña en roma y el adn de hecho había activado un conjunto de coordenadas que se proyectaban 43 39 19 n 75 27 42 w finalmente después de volver a más recuerdos la condición de desmond empeoró hasta el punto de entrar en un estado de coma debido a la inmensa imposición exposición con el fruto y el incidente con lucy william miles ahora el líder de la orden de los asesinos ordenó a rebeca que colocará después en el ánimos cerrando todas sus funciones no vitales como tal esto llevó a desmond a el cuarto negro un modo seguro integrado en el núcleo de la programación ánimos al despertar en la isla de ánimos de snumón conoció al sujeto 16 clay kathmarek donde su propia conciencia había sido absorbida también por el funcionamiento interno de la máquina virtual clay explicó a desmond que necesitaba seguir viendo recuerdos de sus antepasados hasta que ellos no tuvieran nada que mostrarle y entonces accedería a lo que clay denominaba un exo de sincronización una vez que desmo lo consiguiera el ánimo sería capaz de separar su conciencia de la de alta y de la de hecho siendo capaz de despertar después clay dijo fríamente que si se daba prisa desmond podría asistir al funeral de luz y entonces desmontó flash baja apuñalando a luz y lo que le permitió darse cuenta de las consecuencias de lo que había sucedido en la crista del coliseo antes montes y se inició profundamente herido por sus acciones pero se dirigió a los recuerdos de hecho para que pudiera volver a un estado consciente después de terminar la primera secuencia de sion masia desmond escuchó a escondidas una conversación entre su padre y rebeca en ella william estaba observando el fruto lo que hizo que rebeca se pusiera nerviosa aunque william le aseguró que no creía que tuviera los genes adecuados para usar el fruto entonces rebeca estimó que desmo si podría desmo fue llevado nuevamente a la isla del ánimo donde clay le explicó que el ánimo se le había detectado saliendo del modo seguro y lo había llevado de nuevo a la isla ya que el ánimo se actúa como un programa de seguridad para tratar de mantener su mente intacta también le dijo a desmo que él se quedaría distrayendo al ánimo con el fin de que la máquina no pensara que desmo era un virus y así evitar su eliminación cada vez que recogía fragmentos de datos del ánimo como hecho desmo podía entrar en el núcleo del ánimo es un lugar donde no había simulaciones ni entornos los datos eran simplemente puros en este lugar desmo reflexionó sobre su pasado la granja donde creció la formación como un asesino su vida de la granja la vida en nueva york y su eventual captura por abster o recordó la relación con sus padres y lamentablemente no haberles escuchado entre algunas secuencias desmo fue sacado de los recuerdos de hecho y conversaba con clay cuando regresaba a la isla la primera vez que se hablaron entre sí clay le preguntó a desmo si era posible que él pudiera ir con él una vez que salían del ánimo y tratar de encontrar otro cuerpo que poder ocupar sin embargo desmo vacilante lo negó y clay señaló que entendía la razón del porqué y se la montó de su situación más adelante clay preguntó a desmo si se arrepentía de todo lo que había hecho en su vida como dejar a sus padres haciendo caso omiso de su papel como un asesino durante tanto tiempo en respuesta a desmo reconoció que deseaba haber sido más paciente con sus padres además de confirmar que las cosas entre él y lucy podrían haber sido de otra manera después que le dio las gracias por tener sentido después de esa aparición la tercera vez que es sacado desmo se encontró con la isla desintegrándose a su alrededor clay proclamó cínicamente que el ánimo les había programado para su eliminación agarrándose a él mientras la tierra virtual comenzaba a fracturarse desmo estaba desconcertando tanto por la rapidez de este suceso como de si la intención de clay era la de morir juntos desmo estaba equivocado ya que clay se sacrificó empujándolo hacia atrás e introduciéndolo en los recuerdos finales de hecho cuando he hecho descubrió el fruto del edén que alta y poseía este comenzó a brillar he hecho recordado su experiencia la crista del vaticano llamó a desmo sabiendo que iba a estar escuchando esto a desmo para dar sentido a todas las preguntas y el sufrimiento que había pasado en su vida entonces desmo fue enviado al nexo de sincronización aquí desmo se encontró con otro miembro de la primera civilización júpiter el ser avanzado es que le explicó que los otros miembros de la primera civilización habían construido cristas en todo el mundo cada uno de ellos con la investigación de los diferentes métodos de la salvación de las inminentes llamaradas solares cada descubrimiento en las criptas era transmitido al gran templo que estaba ubicado en el actual nueva york en total seis soluciones fueron probados con eficacia y aunque fallaron un gran avance parecía que estaba surgiendo desafortunadamente antes de que fue antes de que pudieran llegar a esta conclusión una llamarada solar de la gran intensidad devastó la tierra matando casi a toda la primera civilización menos de 10.000 personas sobrevivieron también aún quedaba un número menor de miembros de la primera civilización ambas razas trabajaron juntos para reconstruir la humanidad después de este desastre júpiter entonces se encargó a desmo en una misión visitar el gran templo él le dijo a desmo que él podría abrir el camino sin embargo advirtió a desmo de que no estaba seguro de cómo las cosas terminarían ya que sea para que para él o para desmo después de esto desmo despertó de su coma con sean rebeca y su padre de pie junto a él después de esmo les dijo a los otros asesinos que él sabía lo que tenían que hacer william abrió la puerta de la furgoneta revelando que habían llegado a las ruinas del gran templo luego de abrir la puerta del gran templo desmo descubre otra puerta que seguro y uno habría otro artefacto que salvaría al planeta pero para abrir la vía que encontrar una llave desmo empieza a escuchar hay uno y a tener recuerdos mezclados de otro antepasado luego de esto desmo se desmaya y expuesto en el ánimo nuevamente allí rebeca le añade un tutorial básico para poder sincronizarse con el antepasado ya con la sincronización completa desmo empieza a revivir los recuerdos del templario antepasado heysan kenway luego de completar las primeras secuencias desmont descubre que su antepasado era un templario por lo cual recurre a su hijo desmo entonces empieza a revivir los recuerdos de connor el ratón jaquetón kenway connor kenway en busca de la llave templaria primero comienza a revivir sus recuerdos de niñez y juventud y en su juventud empieza a ser entrenado dentro de la orden de los asesinos por aquí les da ven por el resto de su madurez empieza a matar a los templarios entre ellos su padre durante el juego desmont también es enviado a varias partes del mundo a buscar pedestales que funcionan como llaves para crear el camino de la puerta al artefacto cuando va recorriendo los obstáculos del templo para poner puede estar en su lugar recibe mensajes de yuno explicándole cada uno de los modos que usaron para salvar el mundo y como ella perdió a su esposo el último pedestal oa buscar su padre mientras desmo sigue reviviendo sus recuerdos desmon sale del ánimo se recibe la noticia de que su padre fue secuestrado por astergo y lo busca en las instalaciones donde lo tenían preso en el primer juego para rescatarlo cuando encuentra a su padre está acompañado por warren y varios guardias desmon usa el fruto para ordenar a uno de los guardias disparar a guarden luego de estos ambos se escapan de astergo de regreso al templo con el fruto y el último pedestal donde es desmon sigue buscando la llave en la última secuencia encuentran la llave para abrir la puerta y van a buscarla de regreso al templo abren la puerta y llegan un pedestal con una esfera y uno aparece y le dije que le dice que con un solo toque salvaría al mundo pero minerma aparece y le advierte que si lo toca moriría liberaría junio y esclavizar y a la humanidad luego de que minerma al explicar a qué pasaría si desmo no tocaba el pedestal y el mundo ardiera éste decide no hacerle caso le pide a su padre y a sus compañeros que se retiren del templo toca al pedestal y en segundos cae muerto el planeta se salva gracias al sacrificio pero yo no escapa del templo esperando el momento para tomar el control más adelante en assassin's creed 4 black flag al piratear el primer ordenador de astergo se encuentra un vídeo de un examen forense para recuperar parte del cuerpo de desmo y al piratear más ordenador se encuentran más objetos como grabaciones de voz y fotos de celular muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama afterventura de todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursorial es además de la propia del canal de afterventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo